Estoy en compañero Fidalgo, realizador de fotosíntesis, mi compañero en Invisina es Juan José Guarazurreta y una amiga de la casa, Julia Steggiano. La idea es que podamos compartir algunas palabras en base a esta película. Agradecemos a todos los que están ahí, expectantes, muchas gracias. Un gran abrazo y cedo la palabra a Juanjo. Gracias Diego también por gentilmente abrir tu película para que la gente pueda acceder y verla. Y bueno, a seguir disfrutando de Invisina y cedo la palabra a Juanjo. Sí, yo le decía recién, digo que un poco como que su película también me toca muy hacer, porque vengo de una zona campesina, sur de Santa Fe, y que entonces como que veía esa captación de una cámara de foto y de una cámara de cine, estos campos que se van vaciando, que van dejando las taperas, y que de pronto es la soja y los autos importados la que va ocupando esa superficie. Y como que sería interesante que en esta charla, Diego nos pueda contar cómo se generó la idea y un poco avanzar con el criterio que utilizó para editar la película. Me llamó la atención muy mucho el sonido, es un sonido como muy, una guitarra ahí como muy suave, como muy cadenciosa, ¿no?, ante el drama que significa para el campo argentino la desertificación y el mal uso de las tierras, ¿no?, eso es un poquito. Bueno, el proyecto surge alrededor del 2012 más o menos. Nos conocíamos con Matías, los dos trabajábamos en prensa y él en un diario y yo en un canal de televisión. Y en una ronda así de prensa que estábamos haciendo una espera, nos pusimos a hablar y él me contó que estaba empezando un trabajo, un registro fotográfico, porque él es de un pueblo ahí en el norte, proveniente del norte de Buenos Aires, ahí cerca de Junín, cerca de Junín y de Rojas, general Obligado, Rafael Obligado. Y él se fue a Rosario a estudiar fotografía cuando terminaba secundaria y después de 10 años más o menos, a medida que iba volviendo, cada vez iba como que el pueblo se iba desintegrando de alguna manera, los lugares de encuentro, escuelas, clubes, bares, las canchas de fútbol iban desapareciendo. Entonces se preguntó si eso que él veía en su pueblo estaba sucediendo en otros pueblos. Entonces como que ese fue el puntapié de su búsqueda y se lo había propuesto hacer a lo largo de un periodo así de 10 años. Entonces ahí me pareció que había un proyecto para acompañar desde un registro así documental. Así que bueno, le propuse empezar a trabajar con eso y bueno, el primer viaje fue en acuerdo en marzo de 2012, fuimos al pueblo de él, ahí a Rafael Obligado, que había justo una cosecha de soja, que son las primeras imágenes que se ven del silo y de él ahí en medio de la siembra, que hay una cosechadora roja. Sí, sí, misioné. Y bueno, eso es ahí en Rafael Obligado y fue la primera jornada que hicimos. Y desde esa primera jornada también como le encontramos el tono, ¿no? De decir, bueno, no hay interacción con el personaje, es un registro del registro que hace él, las fotografías de él no aparecen en forma digital, aparecen en algún momento, en alguna exhibición o en alguna muestra. Y ese mismo tono fue a lo largo de los 7 años que duró el rodaje. Y el montaje también está hecho en forma cronológica, cronológica, porque también como la idea de él era, bueno, volver a los mismos lugares después de mucho tiempo y ver qué había pasado con esos lugares. Entonces, hay unas taperas a las que volvemos tres veces, que es en el montaje ahí, tres veces, que en distintas partes, momentos del año, con soja cegado en otoño, en invierno, y siempre ahí la tapera en el medio de ese campo desértico. Entonces, bueno, ese fue como un poco el proceso, digamos, del 2012 hasta el 2019 más o menos filmamos y lo montamos ahí a finales del 2019. Juliá. Bueno, yo, si bien vivo acá en Córdoba capital, mis abuelos vivían en San Francisco, así que durante mucho tiempo hice la ruta 19 y de vuelta, y también, bueno, toda esta transformación que cuentan ahí en el documental, también la aparición de pueblos que nunca habíamos sentido, ¿no? Estos pueblos un poco también fantasmas que aparecen en torno a nuevas explotaciones. Bueno, a lo largo de la 19, por lo menos, se ve mucho. Toda la infraestructura que acompaña todo este cambio, ¿no? Que va generando, que ustedes fueron documentando. A mí me surge preguntarte no solo cómo surge, sino por qué llamarle fotosíntesis a un documental que está bastante ligado a un modelo como enfermante, ¿no? Como un modelo de muerte. Me queda ahí, trataba de decir, bueno, ¿por qué ponerle fotosíntesis en un documental? Sí. Es un poco también como un juego de palabras entre la fotografía y el proceso fotoquímico. Al comienzo del documental, toda la primera parte del registro de Matías lo hizo en película. Entonces también había como una cosa del proceso químico de la luz sobre el negativo, y bueno, era como un juego así poético entre eso. Pero sí, no tenía un sentido así irónico, sino era como jugar con los dos lenguajes, el lenguaje de la naturaleza, el proceso, y el lenguaje de la fotografía y el proceso químico. Y porque también él, de alguna manera, como que recupera esa forma de trabajo como artesanal, de, si bien ya no se copia en papel, pero sí apostar al negativo, a tomarte un tiempo que a lo mejor con una fotografía digital, no sé, como es todo más instantáneo, y bueno, como esos procesos que tienen más que ver con unos procesos más lentos y más... Y que, bueno, él se lo propone así, digamos, de decir, hacer procesos largos, 10 años, ir montando y ir haciendo publicaciones, bueno, participar de alguna manera de todo el proceso creativo, ¿no? Sacar la foto, imprimirla, armar el libro, venderla, digamos, como estar en todas las etapas de lo que es un proceso creativo, y bueno, y también estar ahí, presentarlo, mostrarlo, debatir, de alguna manera, como que esas imágenes devuelven ahí un... una... son como inapelables, ¿no? Esas fotografías o el tema o el material de las fotografías son como un documento ahí, arqueológico, como una memoria rural, como, no sé, una cosa así. Vos sabés que estaba leyendo, hay algunas notas que les hicieron a raíz del documental, y todo... y esto que voy a decir, ¿no? Todos rescatan como mucho lo fotográfico, sin embargo, a mí me parece que hay como... los audios, ¿no? Los audios que me gustaría que por ahí cuentes un poco el proceso, cómo fueron escogiendo esos audios que aparecen a través del documental, que me parece que son centrales, son muy diferentes, los datos, algunos tiran como datos duros que podrían, ¿no?, estar explicando por qué un modelo de producción de alimentos de este tipo, y después, bueno, mezclan... se ve un proceso como... es ligado a la fumigación, es ligado a que hay políticas, que hay determinadas legislaciones que avalan a un modelo, bueno, ¿cómo fueron eligiendo esos audios, no? Que me parece que apoyan mucho a la parte importante. Eso fue algo que surgió del propio... de la propia forma en que se fue haciendo la película, porque nosotros viajamos con Matías, y él me decía, mira, el fin de semana quiero ir a la fiesta de tal... o sea, un remate en tal pueblo. Entonces íbamos por la ruta, por los caminos, escuchando radio, y por ahí iba escuchando esas cosas, y en un momento como que me pareció que estaba bueno, no quería, digamos, intervenir demasiado ni con voz en off, ni entrevista, digamos, no tiene esa estética del documental, pero sí me parecía que estaba bueno como anclar algunas cosas de en qué contexto están realizadas esas fotos. Y me pareció que como el audio de la radio, que es algo, digamos, que hacíamos habitualmente, o sea, en todos los viajes, era algo un poco más sutil y que colaboraba de alguna manera, porque, o sea, el trabajo de Matías no es un trabajo de denuncia contra los agrotóxicos, como a lo mejor hace Piovano, es como... está como mucho más atrás la denuncia de Matías, está como... está filtrado por cosas más poéticas, entonces no me parecía que... me parecía que estaba bueno también respetar ese tono, esa sutileza que tiene él para trabajar el tema. Y bueno, los audios son audios de las cosas que... de los lugares donde uno puede encontrar información sobre agroecología, medio ambiente, que son Radio Universidad, el micro DLT8, y bueno, después acá en Rosario, como dicen ahí en un momento, es la capital de la soja, tiene la bolsa de comercio y hay un montón de radio cerealera que se van a prender la radio y te pasan el precio de la soja en Chicago y todo el tiempo está esa información dando vuelta, de alguna manera, o en radio, o en televisión, o en los medios, entonces, bueno, un poco era como poner, armar un poco ese rompecabezas desde lo sonoro, ¿no? Como decía Juanjo, por ahí viste el tema de la... tampoco la música también está jugada en ese sentido, de que sea algo como que con los elementos del alambrado, ¿no? La madera y el alambre, digamos, de la guitarra, como esa cosa bucólica y... O sea, como tomar los elementos que surgen del mismo entorno, ¿no? Una cosa que también me llamó la atención y que me parece que es como que le da su belleza este diálogo también, es cómo fueron retratando la lucha, la lucha, digamos, que une la ciudad con el campo, ¿no? Porque parece que la resistencia nace un poco del campo, digamos, cuando muestran las imágenes de la familia, los saberes que se están perdiendo, que me parece algo que es fundamental a transmitir y... pero los saberes que también surgen a partir de vecinas movilizadas en la ciudad, ¿no? que organizan un poco esa caravana, ¿cómo fue el diálogo ahí? con... digamos, hay como tres momentos, se me ocurre, ese enfrentamiento ahí entre gente que se fue a vivir al campo y que está haciendo... le está encubriando la cabeza, las compañeras ahí plantando un árbol y... bueno, y después esta imagen que están carneando, no sé si se está carneando el chancho, que me parece que dialogan un montón esos tres momentos, si querés comentarnos algo. Sí, el... la caravana... o sea, Matías se fue a vivir a un pueblo que está sobre la ruta 34 que se llama Lucio B. López, que se dio algo así como particular de que un montón de gente vinculada a la agroecología o a la militancia así de la ecología se fue a vivir a ese pueblo que es un pueblo así chiquito debe tener mil habitantes que el... la ciudad más grande, más cercana es Totoras. Y... bueno, se dio ahí que se armó como una especie de... de comunidad de gente que apostó a irse al campo, de hecho, Matías ahora está trabajando una serie de fotografías que se llama Utopía del Retorno que son... ir como haciendo un registro de gente que se va a vivir al campo o sea, haciendo como un camino inverso, ¿no? Y... esa caravana por la vida surgió de ese grupo de gente que se había ido a vivir ahí a Lucio de López pero que eran de Rosario y... armaron una movida porque vieron que a lo largo de toda la ruta 34 que es la ruta que atraviesa llega hasta hasta Bolivia, digamos, armaron como una especie de mapa del cáncer, ¿no? vinculado a los agrotóxicos. Entonces, armaron una caravana desde Rosario que salía a Rosario y iba por todos los pueblos hasta Ceres donde está la estatua de la diosa de la agricultura. Y, bueno, fue una movida que una apuesta así muy fuerte y, digamos, durante todo el trayecto se daba esto que eso, esa imagen que quedaron son de ahí de Totoras. La gente del pueblo iba recibiendo la caravana y de alguna manera los ayudaba a visibilizar los problemas que tienen en el pueblo, ¿no? o por lo menos poder hablar de lo... encontrar a alguien con quien la verdad de lo que pasaba en los pueblos. Y, bueno, fue una movida así que después derivó en otras cosas, ¿no? No se volvió a hacer pero sí generó vínculos y, digamos, se hizo como una especie de mapeo de gente, digamos, que está interesada en poner en discusión el modelo del agronegocio y también como en los pueblos es como todo mucho más cuerpo a cuerpo, ¿viste? como que esa escena ahí que se ve de vecinos peleando con una terrateniente ahí que los fumigaba sobre las casas, ¿viste? Entonces, como... y, bueno, muchas veces con la complicidad de los jefes comunales o, ¿viste? esa cosa que hay en los pueblos de que, bueno, el campo nos va a comer y, bueno, miremos para otro lado. O sea, como hay una pasividad también, ¿viste? muchas veces y a veces gente que viene de afuera tiene como otra otra visión y otra otra forma de encarar a lo mejor de ir a poner el cuerpo y plantarse y, bueno, pero muchas veces en una soledad absoluta porque qué sé yo, muchas veces hacen denuncias, denuncias, denuncias y no pasa nada y sigue todo igual. entonces es como un sistema ¿viste? perverso. Vos te vas a vivir al campo con esa utopía del regreso al campo y te fumigan en la cabeza, ¿viste? Sí, me parece que es también poner un poco en discusión esto de que vi que, bueno, muchas notas les titulaban como un viaje a los pueblos fumigados, como si fuera solo un problema de esos pueblos, ¿no? el cuestionamiento de esto qué es el alimento, qué alimento comemos y en eso me parece que, bueno, vos diciendo que sos de Rosario y lo que hablábamos hace un rato respecto al movimiento agroecológico que tiene como ciudad Rosario, ¿no? De las huertas urbanas, de haber aprovechado como los mínimos espacios verdes para empezar a producir alimento, de verdad, entonces dejar romper un poco este discurso del campo que nos alimenta cuando en realidad no está produciendo alimentos sino que está produciendo commodities, ¿no? Y, bueno, y todo eso relacionado con que fotosíntesis esté en Indicina me parece, me parece, ¿no? Que tiene todo que ver con eso y, bueno, no sé, con la resistencia nacida en la ciudad sobre todo me parece también ese diálogo campo-ciudad no sé y ahí me parece sí es algo que me llama la atención hace un tiempo también la entrevistábamos a la Valeria Tucci que hizo el documental sobre Carrasco, ¿no? Y entonces bueno, el documental no es sobre Carrasco nada más y entonces cómo va atravesando un montón de luchas, ¿no? Y me parece que, digamos, vos, ustedes, los dos, también tuvieron, se me viene un poco esta imagen de la palabra soja al medio, ¿no? Sí, todo. ¿Querés contar un poco eso también? Cómo fueron uniendo también, ¿no? O fue un poco ir encontrándose con las distintas luchas o con, no sé, de pasar de la casa a la escuela abandonada, no sé, cómo fue ese recorrido si es que hubo algún... Sí, el grafiquito ese que vos bien mencionás, digamos, un gráfico que estaba ahí como en el lugar de estudio de, en el lugar de trabajo de Matías que, bueno, él identificaba ahí como el padre, la madre de todos los males a las hojas entonces veía cómo, desde qué lugar él lo podía encarar, entonces decía, bueno, porque él trabaja con esta forma de hacer series de fotografías temáticas, entonces una eran las escuelas rurales, otra, una llamada deschacra que son las casas abandonadas, entonces era como toda una forma de, 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 de entrarle al tema pero como desde la, desde los rastros, ¿no? Desde lo que va quedando, una vez que ese, ese, ese modelo arrasa, ¿no? Entonces, bueno, va quedando una escuela, un pueblo abandonado, los lazos sociales, bueno, el 90, no sé, a lo mejor cómo manejás mejor los datos, pero el 90, el 93% de la población en la Argentina está urbanizada, digamos, hay como una, un porcentaje que, una locura, digamos, como que el documental no llegó hasta, a esta nueva etapa que hubiera sido a lo mejor mucho más esperanzadora el final con esta cuestión de la, la utopía del retorno, pero me parecía que también respetaba un poco como el tono del trabajo de Matías que es como hacer ese, ese rastreo, ese mapeo de, de, es su forma de denunciar y de contar desde la fotografía con ese lenguaje y como, y además sumando el lenguaje del cine cómo podemos de alguna manera hacer una, una, una denuncia o una, si bien el documental no tiene esa, esa, esa cosa muy presente de la denuncia, por ahí, por ahí nos ha pasado de pasar el documental en espacios que están más vinculados a, a ciclos de ecología y qué sé yo y como que no están acostumbrados, están más acostumbrados a ver otro tipo de material como más directo, ¿no? y como que esto tiene toda una vuelta y como más poética, pero bueno, él, sigue ahí como la estética y la forma de trabajo de Matías, ¿no? Sí, me parece que un poco como él dice en una parte que es como, bueno, depende, cada quien ve un poco, para mí es súper de denuncia por lo poético que sea, suelo, totalmente degradado, las inundaciones, claro, veo las tomas esas que hicieron desde, supongo que habrán sido con un dron, con un dron, sí, me parece impresionante, ¿no? ver esa homogeneidad del verde, no hay nada distinto, no se ve un bicho, se escuchan pájaros por ahí, se ve el suelo desnudo arrasado, realmente, es hermosa la imagen, pero es fuerte, entonces me parece que bueno, que es como, como bien voy a decir, como otro tipo de denuncia, pero no deja de ser fuerte, ¿no? y otra imagen que se me vino así muy presente es la que eligieron volar de la Expo Agro, este discurso, ¿no? de las nuevas tecnologías y de los satélites y de la inteligencia artificial, no sé si fue, no sé. Sí, no, yo cuando vimos esa imagen parecía surrealista, era como un tanque, no sabía si iba a disparar una bomba o qué, para qué servía, y un tipo ahí hablando de las bondades de ese tractor ya sin cabina, que había un montón de tractores así en distintos stands, sin cabina directamente, o sea, sin gente, y me pareció como ya, viste, una imagen que hablaba por sí sola del campo sin gente, viste, o sea, solo un lugar de explotación y, bueno, me parecía que sintetizaba un montón de cosas y además era como también fuerte, digamos, de que toda la gente que estaba ahí escuchando al tipo que estaba presentando ese tractor o no sé qué era, como un tanque de guerra y pensando que esa gente, digamos, ese bicho es lo que lo está dejando sin trabajo todo ello, viste, como decir, como una imagen muy fuerte, ¿no? Sí. pero también un poco, bueno, no sé, yo fui a una expo agro acompañando a mi hermana que es geógrafa y estudia un poco las modificaciones tecnológicas que permiten que se instaure. Sí, la agricultura de precisión y toda la historia de mapeo y... Y me dijo, pero es interesante ir a la expo agro porque va un montón de gente que, bueno, sí, tiene esta fascinación por estas máquinas y el discurso, bueno, este de la inteligencia artificial, ¿no? como palabras mágicas, la inteligencia artificial y lo satelital y que también tiene que ver con esto que me parece que mencionan ustedes de la pérdida de los conocimientos, ¿no? Porque si vos tenés una máquina que te está diciendo el estado del suelo todo el tiempo y bueno, ya no te vas a ir a fijar cómo está el suelo todos los días o cómo está el suelo o se echa, no sé, se llevó se llevó todo a un estado de sofisticación para hablar de cosas tan primarias como un proceso de fotosíntesis o de un, de algo, digamos, que es ancestral, digamos, la agricultura que siempre fue una actividad, digamos, vos sabrás más que yo, pero vinculada al hombre y a su alimentación, ¿viste? y como que ahora se ha puesto en un lugar de saber y de conocimiento que pareciera que solamente un tipo que maneja un dron o que, o sea, como que fue llevado a un lugar de, no sé, como sacado de, como que si los saberes campesinos y populares no tuvieran, no tuvieran validez, ¿viste? Entonces, un poco la agroecología lo que intenta es ese encuentro entre el campesinado y el universitario y ahí se produce algo un poco más interesante, pero, o sea, es como el lenguaje del oceo, ¿viste? El lenguaje de, o sea, cada dos frases te meten una en inglés, ¿viste? como, todo. Sí, sí, yo creo que, bueno, ojalá veamos más mapeadas las experiencias de agroecología, creo que Argentina en eso está avanzando muchísimo desde todos lados y ahí, sí, es algo que también le pregunté a Valeria la otra vez, es que me llama la atención, surge mucho, o sea, es muy fuerte el movimiento ambiental acá en Córdoba, bueno, también han trabajado con el problema de Porta, acá en la misma ciudad, Marvina Argentina, bueno, súper conocido y tenemos como un movimiento ambientalista muy fuerte, ¿no? o socioambiental, bueno, y por qué esa falta un poquito para mí, no sé, como la comunión de las luchas socioambientales con las luchas rurales, ¿no? En este momento, es como, ¿por qué no parece hoy actores que son fundamentales, me parece a mí, para esta resistencia, como las organizaciones, bueno, que son federales, ¿no? Los movimientos, la UTT, el MTE, bueno, y hay los movimientos campesinos, bueno, hay un montón de organizaciones, ¿no? ¿por qué no aparecen? Ese me parece que es como el movimiento ahí en lucha y a veces no aparece vinculado a las organizaciones socioambientales, no sé si hay. Sí, acá se vio, por ejemplo, acá se formó una asamblea por la ley de humedales, por el tema de las quemas, ¿viste? del Delta, y sí, son los grupos que vienen trabajando de la militancia de agroecología, ecología, ambientalismo, pero, sí, como que falta la pata, o sea, que se pliegue o que haya un diálogo entre la gente que está produciendo en la tierra desde otro lugar, con este movimiento, por ejemplo, participé de casi todas las actividades, hubo una actividad que fue, para mí, histórica, que fue el cruce a pie de Rosario Victoria, como 5.000 personas cruzamos hasta allá, digamos, se cortó el puente toda la tarde, y, pero sí, digamos, era la asamblea y un montón de gente se plegó, pero como que no están todos esos actores que sería importante, ¿no?, que comience a haber un diálogo entre eso, digamos, porque sin esa articulación es como que son como dos caminos disociados y, viste, estaría bueno, pero no sé quién es el actor que los va a poder unir. Estamos todas en la tierra, ¿no?, básicamente, en la tierra. Sí, obvio, obvio. Sí, hay proyectos y todo, pero, viste, porque también, si no, queda como en la protesta por la protesta y sin la propuesta, viste, como, hablábamos mucho con gente que está en agroecología, PACA, ahí en Casilda y, bueno, distintos actores que, como que siempre nosotros, la pregunta era, bueno, che, pero, ¿cuándo se cae este modelo? Y, mirá, nosotros no tenemos que trabajar para eso, digamos, nosotros trabajemos para oponer un modelo que funcione, que ya está funcionando, que es la agroecología, o sea, y, de hecho, los rindes son iguales, no hacen mierda la tierra, o sea, como que hay un montón de cosas que ya, o sea, y hay que trabajar para oponer un sistema que funcione, que sea más virtuoso, ¿no?, que lo que están dando, pero, bueno. son los morinos de viento también, ¿viste? Bueno, yo puedo seguir hablando. Aprovecho y me meto a hacerles una, una preguntita que ahí hacen desde el, desde el YouTube. Lea Ross dice, perdón, recién llego, dice, ¿cómo fue encarar la secuencia referida a la festividad de la reina con el paso de gauchos y pick-up? ¿Y cómo se lo contrasta con la manifestación por el gauchito Gil? Bueno, la fiesta esa de la, la fiesta de la galleta que me parece que ya no, no se hace más, es una fiesta, una fiesta tradicional que se hacía ahí en el pueblo de Matías, en Rafael Oleado, con elección de reina y todo, pero, la, la, todo, todo medio terrible, ¿no?, porque eran pibas muy chicas las que desfilaban, menores, y, digamos, como, creo que, creo que, bueno, en muchos pueblos ya no se hacen más y ojalá que no se hagan más, por lo menos es esa parte de la fiesta que no, que no exista más, pero, no sé, no sé muy bien la, 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 la pregunta que apunta, pero, si quiere que cuente un poco de cómo fue ese rodaje, pero, fue un poco hacer un registro de lo que era la fiesta de la galleta y, no nos detuvimos en hacer como una cosa demasiado crítica sobre eso, pero, es como, era como mostrar un poco como las dinámicas del pueblo hoy, ¿no?, de, de ese, ese paso de, de agrupaciones tradicionalistas y, como, lo que sucede en los pueblos, pero, eh, en realidad no pasa mucho en el pueblo, esa fiesta es como que lo ponen en el mapa en algún momento del año y después, el resto del año no, no, no pasa mucho, pero, no sé si contestaré la pregunta bien, no sé. yo cuando veía ese contraste que también pensaba en la frase ni los territorios ni los, nuestros cuerpos son para la conquista, digamos, pensaba eso, claro, ese contraste. Sí, 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 de hecho, el, una de las chicas ahí que, que aparece, que quedó en el montaje que aparece, no debe tener ni 14 años, 15 años, y como, la mayoría de las chicas que van desfilando en, en, en la parte trasera de las camionetas, es como, es una imagen horrible para mi gusto, y dice mucho también de, bueno, o sea, tampoco hay que idealizar el campo, en el campo, pasan todas estas cosas, digamos, o sea, no es que vos te vas al campo y te vas a encontrar con que, digamos, están, están esas, la opulencia, las, las camionetas, esas relaciones de dominación, esa cultura machista, digamos, como, es compleja la trama, viste, ¿no? Pero bueno, tampoco queríamos detenernos tanto en eso. Digo, hay un dato que hoy a la mañana leía que en esta cuarentena hay un, hay un, hay un 35% más de compras de maquinarias para el campo. Un 35% más, o sea, es una muy buena cifra. en cuanto a este, a lo que, este, hay una cosa que me parece como, como muy interesante, es esa quietud fotográfica, ¿no? que le da Matías, por un lado, este, me parece una persona con muy, con mucha sensibilidad, como muy atento a esas cosas, y, este, y esa construcción que le haces vos a través del cine, que es, que es el movimiento, como que me parece, como que son, eh, dos caminos paralelos que se están, que se, entrelazan, para de alguna u otra forma mostrar esa, esa actualidad de campo no tan bueno y de ciudad tampoco tan perversa, ¿no? Y esas fiestas, ¿no?, que hablabas vos, este, eh, a mí me parece que tu película recorre siete años súper importantes de, de la, de la agroeconomía y de, y, y esa cosa, ¿no? Este, como que me parece que, este, hay también, este, hay muchos elementos que, lejos del panfleto, ¿no?, como que, este, pero con mucho compromiso y con mucha poesía, sin querer, si es una poesía crítica, ¿no?, este, no panfleto, este, me parece de que la película sirve como para, eh, señalar ese campo que de alguna u otra forma mueve un país y que, este, de pronto, eh, también se lo abandona, o sea, cuando yo vuelvo a mi pueblo, este, ya la gente que eran vecinos no están más, hace años, ¿no?, este, mi casa está destruida porque ese campo se vendió, este, voy a hacer ahora una peli sobre, sobre esa casa, ¿no?, este, destruida y arrasada por las hojas y yo me cría ahí, o sea, eh, Rodrigo es de la Carlota, que más o menos estamos en la misma línea, Caro es de general de esa, o sea, a ver, estamos como, como todas, ¿no?, que, este, la pregunta inmediata, ¿no?, que uno se hace, ¿qué estoy haciendo acá, no?, en medio de la ciudad, este, pero, pero son destinos o son objetivos que uno elige, ¿no?, y en función de eso, este, a mí me parece de que tu película, e incluso, este, la selección de los diálogos, de los textos, de los noticieros, de las discusiones, este, eh, la carneada del chancho, este, me pareció una cosa muy feliana, ¿no?, ese chancho que pesará a 450 kilos, ¿no?, y de pronto es una movida tan impresionante, ¿no?, este, hasta los perritos estaban contentos de que, algo igual a la vida, este, me encantó esa cosa, ¿no?, de la opulencia, ¿no?, del cerdo, este, fíjate, porque en tu película casi no hay vacas, ¿no?, casi no es, claro, no se ven, o sea, pero, pero no se ven porque, este, no las mostraron tampoco, digo, si las hubiera, pero sí se ven muchos autos importados, esas chicas, este, atrás de la camioneta que parecen como vaquilloncitas, ¿no?, como de feria, ¿no?, este, en fin, como que, en ese sentido, a mí me parece que tu peli hace un camino muy valioso, muy interesante, este, y que, insisto, o sea, este, están muy lejos de lo que puede ser un panfleto, pero sí, este, muy cerca de la gente que venimos de esas zonas y que, de pronto, este, cuando volvemos a esos pueblos, vemos que, este, ya, no es lo mismo y me parece que en un país donde el campo es un motor importante, tu película también señala muchos caminos, ¿no?, este, va, este, mostrando desde la pequeña, desde el canal que, de pronto, llega a los campos, pero que la inundación como pasó aquí en, en, en sur de Córdoba, esos canales clandestinos que se hacían, ¿no?, inundaban, este, los pueblos donde vivían sus padres o sus nietos, ¿no?, como una ironía, ¿no?, como muy fuerte de la vida y de la, y de la angurria, ¿no?, de esa cuestión, ¿no?, de, 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 tener más. Sí, 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 está bueno. Hay una, una imagen, ahí, viste, de, de una de las últimas cosas que había hecho Matías que era de, de pegar esas fotos sobre la, sobre esas taperas en el medio del campo y, me parece que, digamos, dialoga con esto que vos me decís del trabajo que querés hacer sobre tu pueblo y, de alguna manera, es como un homenaje a, a, a los, a los tipos que hicieron, digamos, el campo, ¿no?, de, cien, ciento cincuenta años. Esa era una, una foto que Matías encontró en, en un basural ahí en su pueblo y, y me pareció que estaba bueno como dar un, es como la parte como más, más de intervención, no tan, no tanto de, de, de registro documental, es como homenajear de alguna manera toda esa cultura que, que, que se perdió, que hubo puentes que se cortaron y no hay una transmisión o no hubo una transmisión de generación en generación, ya la gente no apuesta a vivir en el, en el campo, entonces como que me parecía, me parecía que estaba bueno, yo enganché por ahí pero no sé por qué, enganché por ahí, pero, y el abandono de la escuela por ejemplo, ¿no? Es muy fuerte esa escuela ahí en medio de la nada abandonada con muchos recuerdos, ¿no? Con un montón de historias y una escuela ahí donde se aprende, donde aprendimos, donde aprendimos cosas, ¿no? Es que también ahí ese, ese monumento de Sarmiento ahí al intemperie, muy loco, ¿no? Que a mí me parece como que es un país como que ya no da para sorpresas y a mí me parece de que tu peli como que nos ayuda a eso, ¿no? A entender de que ya las sorpresas son muy pocas. Si me permiten quiero completar si me permiten quiero completar con un mensaje que llegó de ahí de YouTube Lea Roja Acota sobre la falta de unión de luchas urbanas y rurales los primeros son más escépticos con los estados el rural es más dialoguista con el estado para mantener planes de apoyo y evitar el abandono Acota a lo que hablaba Juli me parece y también Juanjo Boque mencionaba que yo soy de la Carlota Caro de Cabrera en Canals también se estila mucho la fiesta del oro blanco esto de la reina bueno también se me volvió un poco a la memoria todo eso del pueblo ¿no? y de las escuelas rurales también no nada que fuerte eso ¿no? Sí respecto a las escuelas me parece que también es como el extremo ¿no? porque justamente las maestras de las primeras en empezar a denunciar los efectos de las fumigaciones con cosas tan simples como como algo que también leí que le pasó a Matías que es que cuando entró al cultivo de soja le empezó a picar el cuerpo sentirlo en el cuerpo ¿no? Sí 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 las escuelas rurales viste cuando ya tienen menos menos de dos o tres alumnos creo que son tres tres alumnos tienen que cerrar por ejemplo el año pasado estuvimos en en un campamento sanitario en Villa Elisa en Entre Ríos que está el conflicto de que porque por lo general las escuelas rurales están asentadas en campos de privado y el dueño de un campo se quería sacar de encima la escuela para poder ampliar el lugar de cosecha y va de siembra y para poder para que se cierre la escuela echó a los a la gente que trabajaba para él y los hijos iban a esa escuela entonces bueno de esa manera consiguió que que se cierre la escuela entonces como que es como 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 lo de ramal que para ramal que cierra o sea escuela que cierra no se abre más viste entonces como se van como atomizando se van perdiendo los lugares de encuentro lo que va nucleando a los pueblos y bueno entonces como todo el tiempo se va se va como dispersando y corriendo la población ¿no? Diego vos tenés unas cuantas películas ¿no? unos cuantos documentales con con temas varios Oxymoron cine ¿qué es? La productora La productora sí sí toma el nombre de una frase de Aldo Oliva del primer documental que hablaba sobre Joaquín Perina que fue un anarquista fusilado en 1930 en Rosario que decía que los anarquistas fueron el oxímoron de la ciudad fenicia que es Rosario Rosario es la ciudad fenicia sí 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 claro la Chicago Argentina la Chicago Argentina la Barcelona Argentina también ah sí oh wow bueno Valentino también dice que coincide con Lea manda saludos queda algo en el tintero para ir cerrando algo más que Juli Juanjo que quieran agregar yo un poco ahí acompañando lo que decía Juanjo me parece que el documental es como fundamental para pensar a costa de que sostenemos un campo que supuestamente sostiene la economía argentina ¿no? y un poco desmitificar eso y me parece fundamental porque justamente desde una belleza de imágenes de sonido desde no ser tan pampletario no sé si decirlo así me hace un poco de ruido pero creo que es fundamental fundamental que empecemos todos a a implicarnos en en pensar a costa de qué y también pensaba un poco bueno esto de que en el centro de ese esquema que hace Matías estaba la soja si en unos días no pueden ser un chancho justamente en el centro de ese esquema claro sí, sí nada más los mismos actores el mismo actor Juanjo bueno no este me parece que hablé demasiado muchas gracias Diego por tu tenis no, gracias a usted como que me parece como que es un es como un punto de atención una una alerta ¿no? sobre lo que sobre lo que viene o sea esa estructura del campo que va dejando de de cerro y que un poco lo que ha pasado en estos últimos días aquí en Córdoba o en Entre Ríos con los incendios las inundaciones en el sur de Córdoba sur de Santa Fe sur de Buenos Aires o sea como que me parece como que hay muchos elementos en la naturaleza que de alguna u otra forma está vengándose de tanta perversidad humana sobre ella esto es un poco lo que me parece a mí como cierre está bueno buenísimo bien muchas gracias y salud bueno muchas gracias Diego Juli un placer haberlos tenido muchas gracias pueden ver la peli está liberada en en la plataforma en Vimeo pueden linkear a través de la página si no la la buscan ahí en el buscador de Vimeo fotosíntesis Diego Fidalgo muchas gracias Diego un placer conocerte por lo menos en la virtualidad si ya habrá oportunidad para encontrarnos buenísimo invitamos a la gente también a que visite la página invicines.com.ar ahí va a encontrar las secciones de corto los links a las películas y bueno mañana tenemos actividades también en vivo a las 18 y a las 20 horas consulten la programación en nuestras redes y bueno un saludo a Caro que está ahí en la técnica a las chicas Luisa Vicky María José en la prensa y Guillo en el diseño así que también un gran abrazo a todos nos estamos viendo gracias chau gracias chau 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 Gracias.